jajajajajaj. Ey… repechilla, no seas mala. ¿Muere tú? Me estás comiendo la yema, boom. Muere bien, muere bien. No la ayuda, la ayuda, la ayuda. Dale a... algo de refrango, da el refrango. No, se lo come, se lo come. Se lo come. De contra. Ey! 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 Baila to, baila to. Ay, ey! Ay, ay, ey, ay! Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. vete ya pe huevo para el carro bueno son muchitos para que rica la papa que rica la cerámica esta fresca la lechuga donde lo ha comprado palermo no? ve a arrasar palermo no ya no que lo cogeran antes de que se enfríen a ver machenga machenga ey se nos guarde sus sándwiches